Este dolor que me aturde, que me quema, que me asa, que me echa a dormir tres noches en los bancos de la plaza, no me guito de esa mano porque tengo mucha raza. Me duele que por los chismes te hayas ido de la casa, si jamás me conseguiste con las manos en la masa, los bajos no pagan cuenta, pregúntenselo a la NASA. Los pavos no les van a cuenta a nadie. ¿Quieres? ¿Quieres más toddy? ¿O te goles y pan por coñazo de manajería a los amarillos del pan? No llores, Marco, no llores, que no vuelves. No llores, yo estoy peleando con quien. Mesonero, por favor, mi viejo David, usted siempre me ha hecho caso. Sonero, vaya la cava azulita, súbele hielo a dos pasos y la tira para yo estar del que beben los borrachos. Es que contigo, mi viejo, me quiero echar unos guamazos por olvidarla, despejarme y así encaminarme. Por favor, mi viejo, me quiero echar mis pasos, porque desde que se fue voy es de atraso en atraso. Que se quede con sus chismes, ya no quiero sus rechazos, y no le molesto más un vele marrón al vaso, que el perro que se educa o aguanta un solo cuerazo.